Vamos a hablar con Miguel Quiguel, ya mismo. Él es economista, además experto en finanzas, y la semana pasada hablaba del tema en un seminario que fue realmente, hizo mucho ruido, porque tanto él como Ricardo Arriazú recomendaron que las cosas se aceleren. Buen día, Miguel. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, viste que el presidente habló ahora de mitad de año, así que, ¿te parece que son los tiempos adecuados o algo se podrá hacer antes? A ver, yo creo que eso ya es realista. El problema es que hasta ahora no se ha hecho nada. Entonces uno esperaba que empecemos a liberar el CEPO. El CEPO son todas las restricciones que hay a comprar dólares, ¿no?, que tienen las empresas, que tienen los individuos. Y se pensaba, digamos, que ahora que, digamos, se había bajado la brecha, que la situación estaba más tranquila, se podía empezar a avanzar un poquito más rápido. Pero bueno, yo creo que dentro de un proceso general donde se está reacomodando la economía, si en vez de hacerlo ahora, si hace para mitad de año, no cambian mucho los tiempos. Lo importante es que se avance, porque en la medida que haya CEPO, yo creo que la economía sufre, digamos. O sea, el riesgo de sacar el CEPO es, bueno, que por ahí se escape el dólar o que el Banco Central pierda algunas reservas. La contracara de eso es que mientras hay CEPO es difícil programar para las empresas, hay desconfianza, las inversiones se siguen posponiendo. Eso, en fin, tiene costos a nivel de actividad. Entonces, hay que un poco contraponer uno contra la otra. Por un lado, tratar de evitar un problema de reservas. Por otro lado, y lo más rápido posible para que la economía se normalice. Y bueno, si es para mediados de año, no estaría tan mal, digamos. Ahora, Miguel, en el medio se pueden hacer cosas, como por ejemplo, aceptar la libre convivencia de monedas o algo por el estilo. Eso no es salir del CEPO. No, por ahora, todo el tema de la competencia de monedas es teórico. Porque para que se puedan competir las monedas, se tienen que poder comprar las monedas. Tienen que poderse transar. Hoy en día no es legal comprar dólares, digamos, a salvo un precio ridículo que nadie va a comprar. Porque si el dólar está en el mercado paralelo, digamos, a mil, nadie va a comprar dólares a mil trescientos. Es lo que está el dólar turista, es el dólar que uno puede comprar en el banco. Entonces, me parece que hay que empezar a sacar esas restricciones para que pueda haber competencia de monedas. Y no estamos realmente hablando de cosas que no tienen sentido. Ahora, Miguel, si salís del CEPO, ¿obligatoriamente tenés que anular el impuesto país o podrían llegar a convivir? Porque hoy por hoy es una fuente de recaudación, yo te diría la tercera, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que el impuesto país, de alguna forma, se hace viable porque, digamos, el dólar oficial está a 8.40, con el impuesto país se va a casi 900 y 900 está el dólar, los dólares paralelos, blue, mes, cualquiera de ellos. Entonces, si se unifica el tipo de cambio, resulta que el dólar blue o cualquier otra va a estar a... Si yo lo quiero comprar en el mercado, va a estar a mil pesos y si lo quiero comprar oficialmente en un banco o algo así, va a estar a mil doscientos con el impuesto país. Entonces, nadie lo va a comprar. Entonces, se va a perder, digamos, toda esa recaudación. Y por otro lado, para las importaciones, lo que el impuesto país implicaría es una nueva tasa de las importaciones, ¿no? Porque aparte de los derechos de importación, tendrían que pagar el impuesto país y eso implica un costo importante sobre... Un efecto importante sobre los precios. O sea, un auto importado aumentaría 20% respecto a donde está hoy. Como cualquier cosa importada, ¿no es cierto? Entonces, sería una tarifa implícita, con lo cual sería prácticamente imposible de sostener, ¿no? Claro. Viste que los gobernadores quieren que se los coparticipe. Yo me imagino que si esto se coparticipa, no salís más, ¿eh? No, claro. Lo que pasa es que coparticipar a un impuesto que recauda cero es cero. Tampoco le va a servir a los gobernadores. Sí, seguro. Entonces, es una pelea que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en última instancia estás pidiendo la coparticipación de un impuesto que seguramente va a desaparecer, ¿no? Entonces, la verdad que es una pelea que no lleva a ningún lado. Pero bueno, lo que creo que los gobernadores quieren es plata. Y después ven cómo, ¿de dónde viene? No, yo por eso te preguntaba si salir del CEPO implicaba terminar con el impuesto país o si le van a buscar alguna vuelta como para mantenerlo. Pero vos me acabas de dar una explicación práctica. No se puede mantener el impuesto país, salvo niveles muy chicos, el 2-3%, digamos, que sea como una tasa estadística. Pero no, si no, no se puede mantener. Porque aparte eso genera problemas con la Organización Mundial de Comercio, con el Mercosur, porque sí hay un impuesto a las importaciones, básicamente. Y eso está prohibido, digamos, en toda la legislación del Mercosur también. Miguel, ayer el Banco Central bajó las tasas, las tasas para operaciones bancarias y además liberó las de plazo fijo. ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo creo que es una de cal y una de arena, digamos. Creo que la liberación de las tasas de plazo fijo está bien. Tenemos que ir hacia un mercado que funcione normalmente, digamos, donde las tasas sean de mercado. Bueno, algún interés, obviamente, que estén incluidas por la tasa de política, pero que la tasa sea de mercado, que es lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Pero, digamos, la pregunta es para qué bajaron la tasa de interés, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Y no se entiende, nunca lo explica. Es un banco central que no explica esas cosas. En general, la tasa de interés habría que bajarla. En un país normal implica que se quiera una política monetaria más expansiva, que se quiere dar más crédito, que se quiere que, digamos, que la gente gaste más. O sea, esa es la idea de una política, de bajar la tasa de interés en cualquier lugar del mundo, y me imagino que en Argentina también. Pero, generalmente, si eso se hace, cuando la tasa de inflación es baja y en la Argentina la tasa de inflación sigue siendo altísima, no conocemos la plata. Hoy se va a saber la tasa de inflación de febrero, pero seguramente va a estar con piso, piso, piso en el 12-13%. Entonces, lo que quiere el banco central, me imagino que es seguir usando la licuadora full, cuando ya se usó la licuadora, digamos, ya los agregados monetarios se han licuado. Entonces, la verdad, no se entiende muy bien por qué lo están haciendo, porque no era necesario, no es una señal de que con eso la situación está mejorando. Y es más, si quieren sacar el cepo, tendrían que tener un tasa de interés más alta para que la gente no se vaya todo al dólar toda junta. Entonces, la verdad, lo que falta, me parece, acá en todo esto, es una explicación del banco central de cuál es su política monetaria, digamos. Porque al principio era claro que era difícil definirla, pero en este momento me parece importante que expliquen cuál es el objetivo de esta baja de tasas, que a priori no se entiende. Te quiero preguntar por este canje de los 55 billones de pesos, pateando para el año 25 hasta el 28, todos los pagos de este año. ¿Te parece que, bueno, hay mucho en manos del sector público, pero te parece que los privados van a canjear? Mirá, yo creo que son operaciones que se van haciendo en manejo de pasivos, todo voluntario, dentro del mercado. Los privados van a mirar las condiciones de estos bonos con respecto a los nuevos, de los que están canjeando, y ver si es atractivo o no. Yo creo que hoy en día no hay un problema con la deuda interna. El Banco de Tesoro tendría que estar bastante tranquilo, de que se puede renovar, de que esto se puede ir manejando bien. Y yo lo veo esto como parte de... Ninguno es como la operación que va a definir el futuro de Argentina o que nos saca de un problema. Simplemente creo que está bien que se vayan haciendo operaciones en la medida que el gobierno lo considere apropiado. Y se irá manejando la deuda así como en cualquier país del mundo, ¿no? Yo quisiera un poco bajar los decibeles de ese área, porque ese área está tranquila. Realmente yo creo que es mucho más importante el área monetaria, el área fiscal. Por ahí, digamos, qué pasa con el gasto, cómo se maneja la parte social. Yo diría que eso está, digamos, no cambia mucho la realidad. La política de cambiar las tasas de interés sí cambia la realidad. La política de sacar el cepo sí son importantes. Yo quisiera poner el foco en esas políticas. Esto es simplemente un manejo de pasivos. Creo que el gobierno lo está haciendo bien. Miguel, te quería preguntar, no tu opinión, en tu interpretación, en todo caso, sobre este costado humanístico del Fondo Monetario. Hablando de los jubilados, de la gente que menos tiene. ¿Te parece que es marketing? ¿Lo creen así? ¿El apretón es tan grande que hasta ellos se preocupan? A ver, yo creo que el Fondo Monetario y las organizaciones de Washington desde hace ya algunos años están poniendo más énfasis o están por lo menos lo que consideran que es políticamente correcto, hablan de los problemas de género, hablan de los problemas de cambio climático. Por supuesto que no son temas de este gobierno, pero hablan y hablan también del tema de la pobreza, porque creo que ahí han aprendido, creo que eso se lo toman más en serio, que no se pueden hacer programas en los cuales todo el costo caigan sobre los sectores más vulnerables. Pero aparte de eso, que es un tema obviamente humano, también lo están relacionando con la sostenibilidad de los programas, ¿no? Porque programas que son demasiado, digamos, duros y le pegan con demasiada fuerza a los sectores más vulnerables, son programas que a lo mejor generan reacción negativa desde el punto de vista social, y eso puede llevar a que los programas caigan, digamos. O sea, ya tiene que haber algo de girá, o tienen que ser percibidos como girativos los programas, porque si no puede haber una reacción política negativa y el programa se cae. Entonces yo creo que ese es el tema que les preocupa. No es solamente el tema humanitario, que probablemente sí les preocupa, pero no es solamente eso, sino también el hecho de que el programa sea sostenible y que en el tiempo y que no generen algún tipo de reacción social. Sí, acúan por interés, ¿no? Acúan por interés de cobrar. Podrían ser manifestaciones, podrían ser saqueos, podrían ser muy caserolazos, podrían tomar muchos tipos de formas esa reacción y que esa reacción al final atente contra el programa, ¿no? Claro, claro. Ellos quieren cobrar, evidentemente. También, exactamente. El ser humanitario los ayuda a cobrar. Sí, claro. Miguel, la última, la quería hacer con respecto a los primeros 90 días de mi ley, a la licuadora y al tema de la política de ingresos. ¿Te parece que la gente seguirá con ánimo después que el bolsillo se le ha licuado tanto? Yo creo que, yo te puedo decir un poco lo que estoy viendo en las encuestas, que no hago yo, pero que soy de la juez del consumidor, y es que la gente hoy en día venía muy golpeada en los últimos años, muy destitucionada con el país, y creo que esto es algo nuevo, algo diferente, con todas las limitaciones que tiene, pero es algo diferente, y me parece que la gente le quiere dar una oportunidad, ¿no? Obviamente que si esto dura mucho tiempo y el sufrimiento sigue mucho tiempo, y no se ve la luz al final del túnel, y va a ser difícil de sostener. Pero bueno, por ahora creo que le da el beneficio de la duda, y bueno, hagamos esto, veamos qué pasa, porque la verdad es que veníamos muy mal, creo que el gobierno anterior fue un desastre, el último año del gobierno de Alberto Massi y Massa fue deplorable, dejó un país realmente en una situación tremenda, y bueno, la gente se da cuenta de eso, y quiere ver qué pasa. Entonces, por ahora le dan beneficio de la duda, creo que mi ley es muy hábil en la comunicación, y en transmitir los temas a la gente, y por ahora está sobreviviendo, digamos, sin mayores logros, está haciendo el ajuste, y habrá que esperar, pero al final lo que la gente quiere es crecimiento y que baje la inflación, y de ahí todavía estamos lejos, porque en el mejor de los casos, si las cosas salen bien, para la medida de año vamos a estar en la inflación que teníamos un año atrás, o sea, no es que vamos a estar mucho mejor de lo que estábamos hace un año en términos de inflación, y en términos de ingresos estamos peor, pero bueno, todavía creo que hay que esperar a ver si uno puede ver que hay una esperanza hacia adelante, y creo que la mayoría de la gente le está dando ese beneficio al mi ley. Miguel, gracias, te mando un abrazo, y bueno, en cualquier momento la seguimos, hasta pronto, ¿eh? Muy bien, hasta pronto, un abrazo. Miguel Quiguel, exsecretario de Finanzas, digo, un hombre experto en materia económica, conoce el paño de la negociación internacional, y fundamentalmente a partir de esto que hace unos días, diez días, hizo en una conferencia, en una financiera, donde él y Ricardo de Riazu hablaron puntualmente de la salida del CEPO, relacionándolo con lo que el presidente dijo ayer, que cree que va a ser para mitad de año. Gracias.